¿Cómo eliminar el historial de llamadas de WhatsApp? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero decirte que la aplicación está disponible tanto para dispositivos Android y iOS. Eso quiere decir que también puedes descargarla en las tiendas virtuales como por ejemplo la App Store o Play Store. O a su vez, pues iniciar sesión en WhatsApp web. Perfecto. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar. Entonces vamos a ingresar a nuestra aplicación de WhatsApp. Muy bien. Una vez aquí, pues nos vamos a dirigir a la parte inferior y vamos a hacer un clic en llamadas. Ahora, pues como puedes observar, aquí está todo el historial de llamadas. Y para eliminarla, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos vamos a dirigir a la parte superior izquierda y vamos a hacer un clic en editar. Listo. Y aquí pues ya puedes eliminar, como tú podrás observar, el historial de llamadas. Simplemente haciendo un clic en ese círculo rojito que se muestra en pantalla. ¡Listo! De esta manera, pues puedes eliminar el historial de llamadas en WhatsApp. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. También quiero decirte que revises todos los videos que tenemos en nuestro canal, puesto que alguno de ellos te va a servir de muchísima ayuda en estos momentos. Ahora sí, pues sin nada más que decir, hasta la próxima. No olvides regalarnos un enorme me gusta.